hey mis amigos cómo estamos el día de hoy el día de hoy vamos a hacer un vídeo tutorial de cómo podemos ganar dinero en el momento de comprar acciones usando opciones options como podemos ganar dinero y recolectar premiums en el momento de comprar acciones ok te vamos a estar hablando sobre el tema vamos a estar hablando qué es un sell put en las opciones y cómo es que funciona y cómo es que uno puede ganar dinero pues comprando y al precio que uno quiere pero no te pierdas este vídeo porque va a ser una serie de vídeos que voy a estar haciendo que va a ser tutorialmente de todo lo que tiene que ver con options todo el día de hoy vamos a estar hablando cómo podemos hacer una compra y a la misma vez recibir el precio que nosotros queremos y si no recibimos el precio que nosotros queremos pues recibimos un premium en pocas palabras recibimos dinero si es que nosotros no recibimos el precio que nosotros queremos y pues esto no está mal para las personas que quieren generar dinerito extra y recibir los precios que uno quiere en una acción entonces el día de hoy vamos a hacer lo que es el tutorial sobre esto no te pierdas este vídeo si te gusta este tipo de vídeo suscríbete al canal dale a la campanita para que te notifique cada vez que hacemos vídeos de bienes y registras taxis acciones noticias todo lo que nos crea dinero lo vemos en este canal no te pierdas este vídeo vamos a estar mostrándote paso a paso cómo es que uno puede generar dinero con opciones y las diferentes formas de poder hacerlo tú voy a estar haciendo una serie de vídeos hoy nos vamos a ir específicamente en lo que es un self put que en pocas palabras es comparación esto vamos a estar enseñando cómo se puede hacer lo vamos a estar enseñando con una acción de robinhood con un contrato de robinhood con otro no te pierdas este vídeo habiendo dicho eso vamos con el vídeo del día de hoy vamos pues entonces ya estamos aquí en robin judío se ya me desaparecí pero es para que lo puedan ver mejor y vamos a explicar un fundamento bastante básico y rápido que siempre tenemos que saber qué opciones es contratos que lo tenemos que ver en ese en ese sentido que es contratos en uno tener que hacer algo sea vender comprar pero son contratos ok y estos contratos pues tienen fechas de expiración y también tienen lo que le llamamos premium que es podemos decir el costo de entrar ahora estos premios uno los puede pagar o uno los puede recibir ahora en este caso vamos a a recibir el premio y cómo es que funciona esto vamos a explicarlo bastante sencillo yo quiero venir y comprar robinhood aquí estamos en acción y está a 48 dólares ok ahora yo no le quiero comprar a 48 dólares quiere intentar de comprarla más barato ok pero a la misma vez de comprarla más barato quiero ganar un premium quiero ganar dinero ahora cómo es que lo voy a hacer entonces lo primero es que nos entramos a lo que es a la acciones robin ok y nos vamos a dar aquí a lo que dice trade options ahora recordémonos algo para hacer esto esto se llama un sell put pero para hacer eso hay que tener el dinero de colateral hay que tener dinero ya en la cuenta para uno poderlo hacerlo aquí tenemos lo que es un buying power ahorita de 50 mil dólares porque entonces yo lo puedo hacer en este momento porque tengo el colateral que eso lo que le pide robinhood para uno poder hacer este tipo de options ahora me voy a options ok y le voy a hacer y le voy a dar ok esto en pocas palabras significa yo querer comprar la acción a un precio bajo ok y esto es así ahora yo a qué precio quiero comprar robinhood yo estaría feliz en comprar robinhood en un precio primero pongamos la fecha que vamos a poner la fecha y lo vamos a poner para agosto 27 ok y yo estoy feliz en comprar robinhood en 40 dólares la compro siento que puede crecer una vez más sabemos que había estado bastante alto y generar dinero ok entonces yo en 40 dólares pues no me quejaría y entonces vengo aquí y le agrego ok ya tengo agregado y aquí me dicen que por acción es aproximadamente un premium de un dólar que es un dólar con 10 centavos o digo no está mal entonces como les decía en un principio ok en options contratos o que un contrato son 100 acciones así como lo ven en las opciones entonces siempre cuando vean contratos pues sepan que un contrato son 100 acciones ahora aquí me está diciendo que por un contrato yo voy a recibir un premium de 110 dólares ok y aquí dice max profit lo máximo que yo puedo ganar son 110 dólares ok lo que puedo perder es comprar las acciones ahora como yo quiero comprar robinhood entonces yo no lo veo como perder porque lo único que me pueden hacer es esforzar que compre robinhood pero como yo estoy asignando que si me gusta 40 dólares entonces yo no lo veo como una pérdida sino más bien lo veo como que ojalá que si suceda ahora que lo que es es realmente esa es la mejor forma porque quiere decir que si no sucede yo me gano mis 110 dólares por el tiempito que hice esto esta configuración es lo que yo gano y pues no me recibo mis acciones pero si me gano mis 110 dólares ahora esto es por contrato ahora digamos que yo quiera venir y comprar lo que son cinco contratos que son 500 acciones ok y aquí vamos una vez más entonces aquí me dice que si yo hiciera esta que es lo que me darían a mí me darían lo que son 550 dólares ok esto fuera lo que yo recibiría pero me saliría a mí ok 19 mil 450 ahora digo yo no está bien porque en realidad que yo quería venir y comprar esta acción entonces no estoy mal entonces le voy a preview y aquí estamos aquí estamos y aquí lo podemos aclarar ok el contrato es cinco contratos ok aproximadamente recibo 1.10 que esto significa que los créditos serían 550 dólares el colateral me quitaría 20 mil dólares que de pocas formas me quitarían estos 20 mil dólares yo tengo 50 mil me quitaría 20 mil dólares porque ellos quieren garantizar que si la acción llega a 40 dólares yo si tenga dinero para comprarlo entonces significa que me quitan este dinero hasta lo que es agosto 27 si esta acción no llega a 40 dólares adivinen que pues me liberan el colateral igual yo siempre recibo mis 550 dólares entonces yo lo veo en una forma muy buena para generar dinero y para pues uno comprar al precio que uno quiere la acción entonces aquí nos damos cuenta que es una manera bastante sencilla de hacerla y espero que les haga ayudado recuerden que vamos a hacer una serie de vídeos para como siempre mis amigos siempre les recuerdo nunca ven a comprar una acción porque lo vean en un vídeo siempre estudien y analicen las acciones como siempre siempre es el gusto pues nunca inviertan más de lo que puedan perder en la bolsa de valores el dinero se cuida como un bebé si les gustó este vídeo tutorial pues en la parte de abajo comenten en la parte de abajo voy a estar haciendo lo que sus vídeos de diferentes partes de options porque hay muchas formas de hacerlo entonces esta es una de ellas siempre me gusta hacerlo lo más claro posible esto si les gustó compártanlo denle me gusta también les recuerdo que en los comentarios pongo dos links uno de ellos desde mis cinco estrategias como logré mis metas las quiero compartir son gratuitas y el otro es nuestro disco que está creciendo increíblemente entonces únanse a nuestro disco espero que les haya gustado el vídeo como siempre recuerden que no hay nada imposible que todo lo peinase si ustedes quieren lo estamos viendo hasta la próxima